Es un alma, es un alma Tu curio príncipesa De la tuofreda es danza Guardile este de Et remano d'amore De disperanza Al mio misterio Que uso en me Que no me vio Nesun sabrá No, no Jure Tu curio Cuando La lucha Luz Flee Le La lucha La lucha